Presidente Petro, es una falta de respeto con la ciudadanía haber ordenado un cese al fuego bilateral, inconsulto con la fuerza pública y hoy desmentido por el ELN, el principal grupo guerrillero de Colombia. Usted debe ordenar hoy a nuestras Fuerzas Armadas ejercer control territorial y proteger a nuestra sociedad civil. Y al ELN un mensaje, que la paz se logra con hechos, no con palabras y mucho menos con comunicados. Recordemos que un primero de enero, en el año de 1959, los bandidos de Fidel Castro, llegó unos pocos días después, hicieron su entrada triunfante en La Habana. Esto fue en el año de 1959. Para que ustedes, queridos amigos, sepan cuánto dura un régimen de estos. Desde luego que ha tenido todos los apoyos imaginables. Durante cuánto tiempo Cuba fue el país que más recursos recibió de Rusia. ¿Se nos olvida eso? No ha habido ningún país de América que reciba tanto dinero, en crédito, como el que recibió Cuba, supuestamente de manera gratuita, desde Rusia. Rusia alimentó Cuba durante decenios. Eso se acabó. Y cuando se acabó, ya se descubrió que Cuba se había acabado. Pero quedaban unos riquitos. Se dice que la fortuna de Fidel Castro es de cerca de mil millones de dólares. La que le quedó a su familia. Fidel Castro ya no existe. Se fue hace rato para el infierno. Estará gozando de muy buen calorcito. Pero quedó su familia con una fortuna gigantesca. De lo demás, que le quedó de Cuba. En Cuba no hay nada. Ni hay educación. Ni hay techo. Ni hay desarrollo agrícola. En Cuba no hay nada. No hay otra cosa que miseria. Y por eso los cubanos se siguen tirando al mar. Para tratar de salvar el estrecho. Y de llegar de alguna manera a las costas de la Florida. Es principalmente en los Estados Unidos. Eso es lo que queda de Cuba. Después de cumplir nada menos que 64 años de la llegada de Fidel Castro a la Habana. ¡Qué horror! Y parece que no nos diéramos cuenta. Y lo celebran desde aquí. Los comunistas y comunísticas de acá celebran gozosos. El triunfo de la revolución cubana. El triunfo de la miseria. El triunfo de la muerte. El triunfo de la violencia. ¿Cuántos millones de cubanos han tenido que salir de Cuba fugitivos? ¿Cuántos han logrado estar en los Estados Unidos? Donde han desarrollado una política enorme de crecimiento, de trabajo. Han sido modelo para todos los refugiados del mundo. Lo que han hecho los Estados Unidos principalmente en la Florida. Lo que han hecho los cubanos. Pero dejaron atrás un país que no vale nada. ¿Y qué se mantiene? Miren ustedes. Después de la ayuda de Rusia. Después de la ayuda de Venezuela. Que le dio dinero en grandes cantidades al régimen castrista. Después de eso. ¿De qué se mantiene? Y ahora con la ayuda de su aliado Gustavo Petro, doctor Fernando. Que insiste en creer. Y se lo cuento al oído. En que Cuba es la solución para ayudar a los procesos de paz en Colombia. Recuerde usted que pasaron de Venezuela. Van para México. Y en algún momento aterrizarán para hablar de la supuesta paz con el ELN en Cuba. Cuba que ayer, como usted muy bien lo reseña. La saludaban algunos comunistas en Colombia. Entre otros, Sandra Ramírez. Conocida como Sandra Comunes. La que fue pareja o qué sé yo. De alias Tiro Fijo. Escribía la señora a través de su cuenta de Twitter. Saludamos con gran alegría el heroico hermano pueblo de Cuba. Al conmemorar los 64 años de la revolución. Pese a todos los obstáculos que ha producido el bloqueo. La lucha y la resistencia de su pueblo es de admirar. Viva el pueblo grande de Cuba. Increíble. La miseria, el hambre, la muerte, la represión, la dictadura. Y es lo que celebran. 64 años de dictadura. Y lo celebran como una gran gesta. La parte de Cuba que vale la pena está en los Estados Unidos, una colonia maravillosa de gente trabajadora, de gente pujante. Que ha logrado sobreponerse a todos los infortunios. Muchos llegaron con la ropa que tenían puesta. Y hoy son empresarios de primera condición en muchos lugares de los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Esos son los 64 años que hay que celebrar. Vaya, 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 vaya. Lo que hay que celebrar. Entonces acá preparémonos para celebrar alguna cosa parecida. Y entonces por eso estamos viendo con tanta emoción que hablan de la segunda marquetalia. La segunda marquetalia es la parte de las FARC. Él está tomando el pelo a estos acuerdos celebrados con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y entonces la segunda marquetalia va a ser parte de las nuevas discusiones de paz con Gustavo Petro. Yo con yo, Gustavo Petro negociando con los guerrilleros de cuyo grupo él formó parte, en cuyo grupo ha estado siempre de corazón y sigue estando. Y uno se pregunta cómo lo eligieron presidente los colombianos en un momento de cobardía, de abandono, de miseria moral. Pero lo eligieron presidente y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos a Gustavo Petro y viene entonces el arreglo con la segunda marquetalia y los acuerdos de alto el fuego. Es decir, policía, ejército, aviación, lo que quede de la aviación, marina, no los perturbe, déjelos en paz, no les dispare, déjeles tranquilos su negocio de la cocaína, que es lo que importa. El nombre del juego en Colombia de mar, no se le olvide, es cocaína. Aquí no hay problema ideológico, aquí no hay problema de ningún tipo, aquí lo que hay es un problema de plata, la plata gigantesca que sale de Colombia convertida en el polvo blanco de la cocaína para corromper los países de Europa, para corromper a los Estados Unidos. Con algo que, doctor Fernando, no sé si la audiencia y si el país entendió suficientemente con el anuncio que hizo Gustavo Petro a través de sus redes sociales cuando habló de la paz con los grupos terroristas. De hecho, varias cosas me llamaron la atención. Él ha dicho que ha logrado un acuerdo de cese bilateral con el ELN, la segunda marca Italia, que es la de Iván Márquez, Susan Trish, alias El Paisa. El Estado Mayor Central, las AGC, esas son autodefensas, galetanistas de Colombia, y las autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Lo dice Gustavo Petro, lo anuncia, pero no dice quién va a verificar que eso sea cierto. Pero además, cuando se habla del cese bilateral del Estado, de las fuerzas del orden, con los grupos terroristas, significa que manda, como usted bien lo dice, a los cuarteles de la Marina, de la Armada, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, los manda a dormir porque no hay que perseguir a ningún bandido porque estamos en cese bilateral. Ahora, el movimiento de coca, por supuesto, de cocaína cargada para sacarla de Colombia a Centroamérica y luego a Estados Unidos, pues va a ser mucho más sencilla. Pero además, cese bilateral que no implica que entre estos grupos de bandidos que se disputan el negocio de narcotráfico sigan extorsionando, asesinando, desplazando, violando, porque el tema no es con las víctimas. O sea, el pueblo, la gente del que está de por medio, los ciudadanos, van a seguir siendo presas del terrorismo de estos sujetos y el Estado no va a hacer nada porque hay un cese bilateral. Entonces, saca el globo, lo anuncia y lo saluda a Gustavo Bolívar, que le escribe lo siguiente. Escuche esto, doctor Fernando. Qué gran regalo, comandante Gustavo Petro. Cientos de personas dejarán de morir en 2023. Petro, gracias por la paz. ¿Qué es esto? ¿Gran regalo, comandante? Me acuerdo a comandante Chávez y a comandante Castro. Bueno, pues es el comandante Petro, pero qué duda cabe. Son los grandes beneficiarios del negocio de la coca. No se les olvide a ustedes. Son, cuando menos, estamos por encima de esa cifra largamente. Mire que los Estados Unidos no volvieron a dar el dato de cuántas hectáreas hay sembradas de coca en Colombia. Pararon en 240.000. Parece que fue la última cifra. ¿Estaremos por encima de 300.000? Probablemente. Claro, doctor Fernando, con un problema de resiembra que borde el 65%, según las mismas autoridades colombianas. El dato de siembra de cultivos de coca las conocemos un año posterior. Se supone que en el mes de junio debe salir el estudio del Departamento de Estado, de la Oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos, donde nos indiquen si ya pasamos las 250.000 hectáreas, que seguramente sí, y la noche que viene, porque pues si no hay persecución al narcotráfico, en la policía han dicho que no tiene sentido perseguir unas matas de coca, pues sencillamente estaremos nadando en coca. Y los más felices son muchos de esos seguramente electores del gobierno actual, ¿no? Que se preocuparon porque querían que llegara el cambio. Recuerde usted una entrevista que le hizo la periodista Salud Hernández a un guerrillero en el Departamento de Arauca. Él decía, es que sabemos que el ELN está muy interesado en que venga un gobierno que quiera negociar la paz. Y lo único que había anunciado que quería negociar la paz, entre comillas, había sido Gustavo Petro. Dicho de otra manera, apoyaban la posibilidad de que Petro fuera presidente. No cabe ninguna duda, lo apoyaron, lo apoyaron en todas partes, pues es que es su hombre de confianza. Y entonces ya les decretó el alto y el fuego. ¡Qué maravilla! Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando no hubo más remedio para Alemania que rendirse, una vez que se suicidara en un búnker en Berlín, el gran bandido que nos condujo a más de 50 millones de muertos. ¡Alto el fuego! ¡Ave María! Se nos llena la boca de agua. No se va a perseguir a los bandidos. No vamos a estar detrás de unas matas de coca. No vamos a fumigar para que ya la Corte Constitucional lo prohibió. El presidente Duque no tuvo el carácter de enfrentar a la Corte Constitucional. Se dedicó a erradicar cultivos a mano con la muerte, con la tragedia de cuánta gente que cayó en las famosas minas quiebrapata que estos sembraban alrededor de los cocales para defenderlos. Y luego vino Gustavo Petro y entonces ya se fue él.